A ver, a ver, ¿cómo le hace Santi? ¡Santi! ¡Sí puede! A ver, apande. ¡Ah, mira, sí puede, Santi! ¡Ah, qué gran idea de Santi! Lo que se le ocurrió a Santi. ¡Sí, mira! ¡Oh, chido! Papi. Papá. Papá. Mira, voltea. ¡Ahora! ¡Ay, qué bonito! Mira. Santi es un gran... A ver, ¿cómo le voltea, papá? A ver, hazle. ¡Mijo! ¡Santi, qué buena idea! Lo que se le ha ocurrido. ¡Dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta! ¡Oh, mira! ¡Ay, qué bonito! ¡Santi! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ah, sí! ¡Ahora con un bebé que se cayó! ¡Ahora con un bebé que se cayó! ¡No! ¡Ahí está no sé qué es! ¿Se le cayeron o qué? ¡No, no! Era así. ¡Donde está el rito! ¡Toma! Era así. ¡Toma! ¡Papá! No, no! Pero era así. ¡Papá! 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 ¡Gracias!